Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre, cordiales saludos de parte del servidor José Barba Rogelio de Rosito Baco. Esto es una vez más, estamos ya desde la red de la arena nacional para llevarles todas las residencias de esta noche deportiva, donde ya se van a enfrentar el Yasmany versus La Pulga. La Pulga estará acompañada de Culebrilla y de Arenita, mientras que Yasmany, acompañado de los mellizos. ¡Nuestra fanaticada! A lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo, cordiales saludos. Su servidor José Barba Rogelio, junto a mi esposa Rosito Baco, estamos listos para llevarles todas las residencias de esta noche deportiva de diferentes partes del Ecuador y del mundo. Ya estamos aquí desde Bachala, claro que sí, para toda la linda gente, como digo, del Ecuador y del mundo entero. Cordiales saludos a esa linda gente. Ya estamos listos. Ya se prepara Culebrilla, que va a ser efectivo el saque. Arrancó el encuentro deportivo. Se prepara Yasmany, viene topando. Otra vez mellizo, la eleva, la pelota. Ahí está Arenita, se anticipa. Ahora pasa la pelota a campo rival. Se viene nuevamente ahora Yasmany. Viene aplastando la pelota, pero ha topado en la red. Y el punto número, 1 a 0, a favor del representativo del Guayas. El Guayas versus el Oro, por el Guayas. La Pulga, Arenita y Culebrilla, por el Oro. Yasmany, Joey y Edu, los hermanos Cabrera. Se prepara nuevamente Yasmany. Se mete por el medio de Yasmany. Le pasa la pelota a campo rival. Viene nuevamente ahora, topando. Joey, Eduardo, eleva el servicio. Se viene Yasmany. No nos importan las inclemencias del tiempo, ni tampoco la hora, señores. Ahora estamos listos aquí. 12 de la noche con 42 minutos. Ya cerca de la 1 de la mañana. Pero aquí estamos, para llevarles todo lo mejor del ecuabole. Ahí viene topando otra vez. Arenita, la pelota arriba. Se viene nuevamente ahora la Pulga. Que mete esa pelota y fuera perfecta. Va a efectuar el saque. Viene por parte de Culebrilla. Ahí está, topando el mellizo. Se prepara el otro mellizo para levantar el esférico. Viene para pegarle, fuera perfecta. Yasmany, pelota adentro. Se prepara otra vez para hacer efectivo el saque. Viene por parte de Joey. La pelota arriba. Ahora se viene, se viene, se viene. Topando de media vuelta. Yasmany, la pelota arriba. Otra vez en manos de Culebrilla. La levanta con raqueta. Ahí viene topando la Pulga. Para Joey, Joey, la topa mal. Y la pelota que se va despavorida. Cambio. Se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque. Y viene Culebrilla. Claro que sí, Jefferson. Jefferson Durán, más conocido como Culebrilla. Va a hacer efectivo el saque. Se viene Culebrilla. La topa Eduardo. Joey se prepara para levantar el esférico. El árbitro le para. Punto. Sí, señores. Punto para. Vamos a ver. ¿Qué dijo el árbitro? No, cambio nomás. Sí, señores. Cambio. Se prepara. Es efectivo el saque. Culebrilla. La pelota que dijo el árbitro. Fuera de el reducto. El árbitro da la orden. Joey efectúa el saque. Ahora se viene topando arenita. La pelota arriba. Ahí se viene otra vez. Topando estaba Joey. La Pulga. La pelota se niega a pasar caprichosamente. ¡Qué increíble! Apóyenlos compartiendo. Claro que sí. Gracias. Ahora, en TikTok también estamos en Ecuador y José Barba. Le pega, pero al otro lado. El árbitro está atento y le para. Dos para la Pulga. Cero para el oro. Yasmany junto a los meñizos. Ahí se prepara otra vez para recetar la pelota. El meñizo Eduardo Joey. La levanta. Se viene ahora. Yasmany le pega. Y ahí está el apostador. Claro que sí. Claro que sí. La Pulga, vicecampeón de Copacanela. Joey a la batida. Ahí se viene otra vez. Topando la pelota. Se viene. Se viene para empujarla. Hizo efectivo el saque. Vino por parte de Jefferson Durán. Más conocido como Culebrilla. La pelota buena. Sí, señores. Mani ha traído a todo el comando. Apoyar, vamos. Mani, Mani. Mani. Se está corriendo el partido. ¡Ese! Mani. Ah, Mani ya está en su casa. Se viene para Mani. Buen espectáculo, señora. Claro que sí. Se prepara para efectuar el saque. Viene el meñizo. Fuera de la cancha. Fuera de la cancha. Eduardo el meñizo a la batida. Se viene ahora topando la pelota. Viene por parte de la pulga, man. Va a efectuar el saque. Viene por parte de... Era... Arenita. Arenita. Reacciona muy bien Culebrilla. Pega ahí muy bien. La pulga. Pelota dentro. El partido 3 recibe 0. 3-0 el marcador. Y de ver lo mejor el video. Se trata. No te olvides de visitar a República. José Juan va. Y disfruta del mejor contenido que te ponemos. Te hacemos la transmisión de todo evento deportivo. ¡Qué voladota! ¡Qué increíble! ¡Cómo vuela! Ahí también meñizo para defender. Vamos a ver. Pasó la pelota a campo rival. Se viene otra vez la pulga. Baja la pelota en fuera perfecta. Puesta. Está baja esa red. 4-0 el marcador. Otra vez se prepara nuevamente. Viene para meter esa pelota. Yasmany en fuera perfecta. Un centro largo. Donde nadie puede llegar. Se prepara meñizo. Efectúa el saque. Ahora se viene topando Jefferson. La pelota arriba. Otra vez la pulga. Ahí viene reaccionando Yasmany. Se le va a Yasmany. Cierra muy bien ese centro. La pulga. Otra vez la pulga. Viene para meter esa pelota. ¿Qué dijo el árbitro? Punto. ¿No cambio? Cambio nomás. Sí, señores. Yoé. Sí, yoé. Yoé hizo el batel. Se prepara ahí. Ángelo Chiquito. Más conocido como Arenita. La pelota arriba. Arriba. Pegada por parte de Yasmany. 0-4 el marcador. Primer 15. Ahí se prepara. El meñizo que va a efectuar el saque. El árbitro va a dar la orden. Se están poniendo de acuerdo los muchachos. Ahí Yasmany junto a los meñizos. Joey a la batida. Viene topando Arenita. La pelota arriba. Se viene nuevamente la pulga. La pulga se la cruza perfectamente. A Joey cuando se ve retrocedido. Dos pasos hacia atrás. Pelota adentro. Se prepara nuevamente ahora. Para hacer efectivo el saque. Estaba Arenita, Arenita. Ahí está la pulga. Se viene Arenita. Lo busca. Ahora. Otra vez. Se va. Se viene nuevamente la pulga. Ahí está. Yasmany para Eduardo el meñizo. Eduardo el meñizo que mete la pelota. Es buena la pulga. A la batida Joey. Viene topando nuevamente Arenita. Se prepara otra vez. Viene para pegarle. En forma perfecta al cuerpo de Yasmany. Estaba la pulga. Ahí se prepara otra vez. Qué bien. A la línea esa batida. Pasó la pelota campo rival. El duro para Yasmany. Yasmany le pega. Esa pelota se da la vuelta. Pero no pasa para el otro lado. Caprichosamente se regresa. Claro que sí. 5 a 0 el marcador. Se prepara otra vez. Ahí viene topando. Eduardo. La pelota arriba. Se va. Se va. Se va. Yasmany la topa. Ángelo chiquito. Ahora viene. Viene al cuerpo de Yasmany. Se prepara Yasmany. Se mete por el medio. Yasmany viene topando. Arenita. Cómo defiende. Ahí está. Una voltereta. Pero si vale dice el árbitro. Claro que sí. 6 a 0 el marcador. También la transmisión le hacemos para eventos deportivos, cumpleñeros, matrimonios. 7 a 0 el marcador. 7 a 0 el marcador. Estamos siempre a la orden. Si quieres que te transmitamos cuando te grabemos un video para que espectacular batida de parte de... Arenita. Arenita. Claro que sí. Te decía que también te hacemos, te ponemos en tu pendrive, fotos, video, en fin. Ya no vale dice la de... La bajada esa de... Sí, que no se me duerma. De... De la pulga. Se viene la pelota arriba. Ahí está topando. ¡Vale, oye! El guiso, Eduardo. Viene para pegarle. Mola perfecta. Punto. Abre el marcador. 1 a 8. Ahí está. El original. El objetivo del saque. Viene por parte de Eduardo, el mellizo. Que se prepara. El árbitro da la orden. Tenemos la una de la mañana, señores. Nada más y nada menos. Estamos frente a las cámaras para llevarles todos los pormenores o todos los concernientes y los pormenores de este evento deportivo. No nos importa, señores, la hora, el tiempo, pero aquí estamos nosotros, deleitándolos a todos y cada uno de ustedes con este gran evento deportivo. Ahí la pelota arriba otra vez. Se viene nuevamente. Curebrilla, la pelota en campo rival. El mellizo, la recepta, arriba la pelota. Se va a Yasmane. Viene topando. ¡Qué increíble! Ahí viene topando. Claro que sí. Se viene nuevamente. Topando la pelota arriba, 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 arriba. Otra vez la pelota en manos del mellizo. Ahí viene topando mal. Joey, cuando se anticipaba a un centro largo, pero la topo mal. Va a ser efectivo el saque. Vino por parte de Arenita. La pelota arriba la eleva. El mellizo. Joey, para que remate fuera perfecta a Yasmane. Ahí viene efectuando el saque. Lo hacía precisamente el mellizo. Qué pegada por parte de la pulga. Una pelota dividida entre Yasmane y el mellizo Eduardo. Ahora se viene nuevamente. Topando está Eduardo. Bien puesta esa pelota por parte de Yasmane. Va a efectuar el saque mellizo. La viene topando. Muy bien. Arenita ahora se viene para meterla cortita esa pelota. Un poco bajada como gancho técnico por parte de la pulga. Pelota adentro. Ahí se viene topando nuevamente mellizo Eduardo. Arriba la pelota. Se va, se va, se va para pegarle. Yasmane. Viene para la efectuadora el saque mellizo. La topa. Arenita se viene nuevamente la pulga. Otra vez reacciona el equipo del oro que dice el árbitro. Que es buena la pelota. Sí, señores. Dos, ocho el marcador. Se prepara nuevamente ahora para hacer efectivo el saque vendrá Eduardo el mellizo. Se nos comunicaba que Eduardo es el menor de los mellizos. Arriba la pelota. Se viene, se viene la pulga. Reacciona Eduardo. Ahora que el árbitro le paró. Dice que es doble la de Eduardo. Sí, señores. Ahí viene topando Eduardo. La pelota arriba. No vale, dice la pulga. Se prepara nuevamente ahora. Eduardo el mellizo. La pelota arriba, arriba, arriba. La pulga. Bien. Cierra muy bien, Joey. Arriba. Viene topando. Ángelo. La pelota arriba, la pelota arriba. Llega, llega mellizo. Qué increíble. No lo puedo creer, señores. Al cuerpo de Yasman esa pelota. Claro que sí, gracias. Una de la mañana y pico. Pero aquí estamos nosotros. Se prepara para efectuar el saque. Viene por parte de Culebrilla. La pelota arriba, otra vez. Se va Yosmane. Ahí está Culebrilla topando. Se viene arriba la pelota. Otra vez la pulga. Al cuerpo de Yasmane. Atento estaba Yasmane para meterle la mano ahora. Ángelo, Ángelo, chiquito. Esa pelota se dio la vuelta por la parte de abajo de la red cuando se preparaba Arenita para receptar ese balón. Va de dos, recibe ocho. Dos ocho el marcador. Ahí está nuevamente la pelota arriba en manos de Jefferson Durán. Más conocido como Culebrilla. Arriba la pelota. Viene otra vez. Ahí está la pulga. Viene topando Yasmane. Arriba la pelota. Sí, señores. Mate tres, recibe ocho el marcador. Vale, doctor Elzá, que viene por parte de Eduardo del Meñizo. La pelota arriba. Se viene ahora la pulga para clavarla. Se mete Eduardo. Se anticipa, pero no se arriesga a llegar al efectivo. Se viene otra vez topando Eduardo. Eduardo, la pelota en manos de Yasmane para rematar. Atento estaba Culebrilla. Ahora sí, señores. Bajadita. Gancho técnico por parte de Borrados. De la pulga. Se juegan diez puntos. Están nueve, trece, el marcador. Señores, entonces se juegan doce puntos. Nos comunica por acá. El segundo quince. El varón Walter Tinoco ha estado aquí pues llevando el control. Claro que sí. Y nos dice que son doce. Está con el señor. Claro. Nueve, trece, el marcador. Otra vez se prepara. La pelota arriba. Se viene Yasmane para castigar. Ahí viene topando muy bien. Viene la pulga. Claro, ya no valía. Ya no valía. Sí, señores. Ahí viene topando la pelota. Culebrilla la eleva. Salvaron esa pelota a los muchachos del oro. Otra vez. Se prepara Yasmane. Pasó la pelota. Se viene la pulga. Lo busca. Al cuerpo de Yasmane. Se anticipa Eduardo el mellizo. Pero la topa mal. Saludos. Gracias, gracias por los saludos. Ay, coabuelo y mapasingue. Se prepara para efectuar el saque. Viene por parte de Eduardo el mellizo. La pelota arriba la eleva. Culebrilla viene la pulga para pegarle. Fue la perfecta. Sí, señores. Por poquito nos tumban la cámara. Ahí estamos. Llevando la transmisión. Te acompañamos por Ecovole José Barba y Ecovole Elite. Sí, señores. Aquí estamos. Se prepara nuevamente para efectuar el saque. Viene Eduardo el mellizo. La topa muy bien. Jefferson Durán. La pelota arriba. Arriba se viene nuevamente la pulga para meterla. Ahí se prepara otra vez. Eduardo el mellizo. Arriba la pelota. Viene. Puesta esa pelota por parte de Yasmane. Hizo efectivo el saque. Eduardo el mellizo. Ahí se viene la pulga. Le pasan la pelota a campo rival. El turno ahora para Yasmane. Pero igual pasa al otro lado. Ahora sí puesta la pelota por parte de la pulga. Cuando se había retrocedido. Joey. Nueve para la pulga. Tres para Yasmane. Primer. Quince. Ahí se prepara. Eduardo el mellizo. Viene topando. Culebrilla. La pelota arriba. Ahora topa pero mal. Y Joey. Ahora viene topando. Eduardo el mellizo. La topa muy bien con Zurda. Culebrilla llega perfectamente. Diez. Diez. El marcador. A tres. Va a efectuar el saque. Viene por parte de... Arenita. La pelota arriba. Otra vez se va. Ahí está topando técnicamente Culebrilla. Con técnica empuja la pelota. Uno por jugarse señores. Con técnica empuja la pelota. Qué increíble. Cuidado por jugarse. Bueno dieron por terminado este primer quince. Y la portó con Pingüino. Yasmane. Funtos los mellizos. Le dan el triunfo del primer quince. A la puerta. Si hay una puerta que no se ve a Pingüino. A Culebrilla. Y Angelo Chiquito. Más conocido como Arenita. Su señor. Listo para el segundo quince. Ahora viene topando punto debate. Sí, señores. Arrancó el segundo quince. Uno cero el marcador. Ahí se prepara otra vez Culebrilla. Está topando cortito la pelota. Otra vez se va la pulga para sacar su cambio. Ahí viene topando nuevamente. Ahí está el internacional. Salud especial. A la gente de Lilia María. Ya se prepara para efectuar el saque. Viene por parte de Eduardo. El mellizo. Ahí está Culebrilla levantando. Viene topando. Yasmany. Eh... Joe eleva. Cortito la de esa Yasmany. Oye. Marcador Rosita. Bate dos. Recibe cero. Dos cero el marcador. Se viene nuevamente para efectuar el saque. Viene Eduardo del mellizo. Ahí está Jefferson. Culebrilla. Arriba la pelota. Se viene topando Yasmany. Se mete por el medio Yasmany. Ahora sí, señores. Como que veo que el lado de ella es mejor. Tres cero el marcador. Tres cero el marcador. Efectuó el saque. Viene por parte de Eduardo del mellizo. Ahí está Jefferson. Culebrilla levantando el esférico. Un centro largo perfecto. Nadie lo cierra ahí. Se prepara Culebrilla. Efectuó el saque. La topa. Ahí. El equipo. Vamos a ver qué bien. Los muchachos del Guayas. Junto. Ya abrió el marcador. Uno, tres. Ahora se viene nuevamente Yasmany. Se mete por el medio Yasmany. Lo observó. Arenita que se sale y le cruza la pelota. Se prepara nuevamente. Eduardo. Efectuó el saque. Estaba recetando la pelota Culebrilla. Salud especiales. Cuesta. Ahí se viene otra vez. La pelota arriba. Dos, tres el marcador. Después de haber tenido cero ya van dos puntos. Culebrilla la batida. Se viene topando Eduardo. Yo la eleva. Se viene ahora. Buscándolo. A Culebrilla. Yasmany. Ahí está otra vez. Le pasan las pelotas. Viene nuevamente Yasmany. Se mete por el medio para empujar la pelota. Puesto la pelota. Tres, dos el marcador. Ahí está. Arenita. Arenita. Pero el árbitro dice que sí vale. Se viene topando Eduardo. Arriba la pelota. Vamos a ver. La salvan. Qué increíble. Ese Arenita. Cómo salva la pelota. Ahí está atento Culebrilla. Nuevamente. La pelota. Y bueno es el marcador. El marcador. Cállate muy bien. Y celebran ahí juntos. Hoy sí se juegan diez puntos. Medio pollo. Pagó el pollo. Ahí viene topando. Eduardo cuando había efectuado el saque. Culebrilla. Nuevamente la levanta Culebrilla. Arriba la pelota al medio. Se adelantaron señores. Cuatro, tres el marcador. Señores. Nos vemos en el próximo video. Nuestro sincero agradecimiento a todos los que estuvieron conectados a esta transmisión en directo. Gracias a todos. Bye, bye. Bendiciones. Media mesa. Media mesa, media mesa.